El resultado del pasado año fue positivo, por lo que el dispositivo de limpieza para esta feria será muy similar. 20 efectivos destinados al recinto de noche y 15 para el de día, apoyados por 21 operarios que se encargarán del baldeo en el centro. Además, el servicio de recogida de contenedores se ha reforzado con 11 contrataciones. Hablamos de, en total, 80 personas dedicadas exclusivamente a la limpieza de la feria. El resto de la ciudad no va a tener ninguna merma, porque para eso, concretamente, tenemos 106 personas en el limpiezo de viaria y 120 en el recogido de basura. Quiere decir que durante todos los días de feria, la ciudad va a disponer de 300 personas. 80 personas se encargarán del dispositivo de limpieza de la feria, tanto en este recinto de día como en el de noche, aunque realmente serán 300 operarios los que realizarán el servicio en todo el municipio. El dispositivo es muy similar al del pasado año, basándose, tal y como ha asegurado el concejal Francisco García, en los buenos resultados obtenidos. El recinto de la feria de noche se limpiará desde las 6 de la mañana a la 1 de la tarde, con una veintena de efectivos. Que van a estar apoyados por una barredora, dos camiones de baldeo y cuatro sopladoras. El recinto de la feria de día se limpiará de 8 de la tarde a 3 de la mañana, con 15 efectivos apoyados por una barredora y una sopladora. Además, habrá 21 operarios para reforzar el baldeo en toda la zona centro. Tenemos cuatro camiones de baldeo, dos vehículos auxiliares de alta presión, más el baldeo manual. El servicio de recogida de residuos que funciona durante las 24 horas también se reforzará con 11 operarios que han sido contratados. La delegación también se apoyará con la utilización de 500 papeleras. Además, Ecovidrio volverá a colaborar con su campaña de recogida. Lo que es la recogida del cristal en el puerta a puerta y a cada caseta. Para eso, Ecovidrio reparte unos contenedores especiales y ellos mismos son los que hacen la recogida de ese vidrio. También como responsable de Parques y Jardines, Francisco García se ha referido a las actuaciones de embellecimiento de la ciudad. En realidad, se han utilizado 10.000 plantas. 1.500 son exclusivas en el recinto ferial de la cañada. Y 150 arbustos que son los que adornan los posibles tropiezos de gente, los arcos, donde haya un posible peligro por un palo, una jardinera, cualquier cosa de estas, las suplimos con estos arbustos.